Ocho franceses y dos griegos murieron en el accidente de un avión de caza F-16 de la Fuerza Aérea Griega en una base en el sureste de España. Un alto funcionario del Ministerio de Defensa confirmó que el primer reporte de víctimas era de 10 personas fallecidas. Además, al menos otras 13 personas resultaron heridas. Siete personas estaban en condición grave. El avión procedía a realizar un ejercicio cuando durante la maniobra de despegue ha perdido fuerza, chocando en la zona de aparcamiento de aviones, impactando contra algunas aeronaves que estaban allí estacionadas, añadió el ministerio en un comunicado. Bomberos estaban trabajando en el lugar del accidente en la base, reportó la agencia AFP.